Con este ritmo y con nuestros artistas en el escenario Música Maestro Arriba que nos vamos Todos, arriba Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en la calle parece más buena Todo es diferente Gracias a todos La felicidad Es el mi amor Hoy hace cantar A mi corazón Todos conmigo, venga La felicidad Me la dio tu amor Hoy hace cantar Gracias al amor Fuerte un aplauso Drag Owen Drag Letos Pili Olja Drag Acer Drag Sequis Drag Eico Drag Efesto Drag Atrus Drag Tirón Y Drag Vulcano ¡Vamos! Jamás esta sensación La gente en la calle parece más buena Todo es diferente Gracias a todos ¡Vamos! La felicidad Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar A mi corazón ¡Vamos! 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 La felicidad Me la dio tu amor Gracias a todos ¡Vamos! 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 De sentir amor, voy a hacer cantar a mi corazón La felicidad, me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor, la felicidad De sentir amor, voy a hacer cantar a mi corazón